Voces Vitales es la organización líder que empodera y capacita a mujeres a nivel mundial generando un espacio de mentoreo con la intención de potenciar el liderazgo y ayudar a las mujeres líderes emergentes a descubrir y a ir sorteando obstáculos a través del desarrollo de sus carreras. Voces Vitales, a través de sus diferentes programas a nivel mundial, invierte año a año a través de sus caminatas en mujeres de todo el mundo. El mentoreo y la caminata en sí toma la idea de las mujeres que estaban en Nueva York, había en un momento que salían a caminar mujeres muy importantes, líderes en empresas, líderes en fundaciones y estaban las otras chicas que quizás tenían menos años en las carreras y querían recibir algún tipo de consejo de estas mujeres, entonces comienzan a caminar juntas y se toma ese modelo para la caminata de mentoreo, haciéndose una selección muy inteligente de todas las postulantes, se les asigna una mentora y esta persona es con la que van a forjar un vínculo y es la que les va a tratar de evacuar todo tipo de dudas, todo tipo de inquietudes que tengan en relación a sus carreras o sus emprendimientos, al cómo hacer las cosas, porque aquí lo importante de rescatar es que quizás muchas veces tenemos ideas pero no sabemos cómo llevarlas a cabo. Bueno, el cómo quizás te la da una mentora. En Santiago del Estero, desde el 2017 participamos en las caminatas de mentoreo. La red, nuestra red de mujeres santiagueñas, es la encargada de organizar y desarrollar el evento aquí en Santiago. ¿Cómo es la mecánica del evento? Deben postularse como aprendices y mentoras, para lo cual deben llenar un formulario, cuyo link lo van a encontrar en nuestras redes sociales, Empoderarse en Facebook y Red Yon Bajo Empoderarse en Instagram. También pueden visitar las redes de Voces Vitales Cono Sur. Tienen tiempo hasta el 31 de enero para postularse, posterior a eso se inicia un proceso de selección de acuerdo a los criterios establecidos por Voces Vitales. Hay tres maneras de participar, como mentor, como aprendiz y también como auspiciante. A veces uno no puede incorporarse como aprendiz o como mentor y nosotros invitamos a todas las mujeres y varones que saben lo que es emprender, que saben lo que cuesta a veces desarrollar una idea, que nos puedan acompañar como sponsor, ya sea con merchandising o algún efectivo, tenemos varias categorías para poder ingresar. Siempre la idea es que puedan participar y nosotros como mujeres y como Red aquí en Santiago podamos potenciar a cualquier emprendedor o profesional que se esté iniciando. Esa es la idea, digamos, no solo de Voces Vitales, sino de nosotros como Red en Santiago del Estero. La caminata va a ser el 5 de marzo y va a ser en formato virtual. Tanto mentores como aprendices, cuando se hagan los machos, las duplas, ese día va a ser en forma virtual y vamos a ir trabajando con tiempo para poder hacer un día efectivo ese día y compartir este evento con todas las provincias y todos los países, porque es algo que se desarrollará simultáneamente en todo el mundo. Gracias.